No, con pocos puntos. ¡Acción! Mirad. ¡Eh, curro! Empate, empate, sí. Ha habido empate, ha habido empate. Ha sido imposible decidir que era su primer personaje. A ver si desempatamos. Este es fácil, chico. ¡Míster A! ¡Míster T! ¡Míster T! Vamos a dar un buen polono a Mr. T porque era M.A. en español. ¡Míster T! Estamos muy buenos, Mr. T. ¡Míster T! Lo que no sé quién ha sido antes, pero bueno, será... Alverda, alverda. Venga, se lo vamos a dar al ver. Atención, venga. Este también hiper conocido, luego ya se complica la cosa. ¡En el abacito! Y Clementina, su novia. Empate. Empate a dos. Vamos ahí, ¿eh? Son muy rápidos, muy rápidos los dos. Venga, vale. Este es más complicado, ¿vale? Personaje de una serie, mítico. Romerales. ¡Sí! Para adentro, Romerales. Ay, para adentro, la puerta. Hombre, era de mi amigo Mercero. Albert, ¿has tenido que pensar en el para adentro, Romerales? Sí, sí, sí. Claro, hombre, que si no, no te sale el nombre. Vamos con el siguiente. Otro mítico. ¡Ah, Sabrina Salerno! Bueno, a ver, pero es que Máximo ha dicho el apellido. Hay un montón de la generación de cristal que no debe saber ninguno, ¿eh? No, no, claro. Hay algunos que están diciendo, ¿quién? ¿Quién? Claro. ¿La de Yaps? Pero esa es la gracia. Quiero decir que él se sabía el apellido. Sí, sí. Ah, suma, suma, eh. Salerno. Salerno. Pero bueno, hay que estar más rápida a la imagen. Esto es cultura, chicos. Y la gente, si no sabe quién es, que lo investiga, que les va a encantar. Mira, el siguiente. Atención. Oliver. O Benji. Benji. ¡Olivia! 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 Por cierto. Es Benji. Por cierto, este viernes, concierto del Hombre Linterna en la Galileo. Para los nostálgicos, concierto Rimes. ¡Ah! No lo perdáis, eh. Vamos con el siguiente. Atención. Más dibujos. ¡Clara! ¡Ahí estamos! ¡Clara! Atención, porque Maxi... Va sin silla, que si llega a ir con silla. Va sin silla, es cuando se levanta. Es el momento mítico. Bueno, vais 4 a 4. Empatados, vais muy bien. Mucha nostalgia. Otro personaje mítico. ¡Eh! ¡Diano! ¡Diano! ¡Diano, Diano! ¡Diano, Diano! ¡Diano, Diano, Diano! ¡Efectivamente! ¿Te acuerdas? ¡Nos comíamos las gominolas! ¡Ay! ¡La de gominolas pobre comido! ¡Ayer la anda al mundo, Albert! Sí, sí. ¡Albert, que va a tope! ¡La pondré en mi currículo! ¡Me gané al ministro! Sacaron unas gominolas con forma de rata. ¡Oh! ¡Sí, buenísimas! ¡La comida doblada! ¡Y la gominola está bien mega! ¡Ajú, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tito! El síndrome de la escalera que dices, lo de ayer. O sea, me acuerdo mañana. Máximo lo que hace es dejarse adelantar un poquito a Albert para luego pillarle, que es lo que le gusta. Vamos con el siguiente. A ver. ¡Los chinos! ¡La suerte! ¡La chinita de la suerte! No, no tenías tú de esto. 6-5, está la cosa muy ajustada. Los chinos de la suerte, te las ponías en las pulseritas, aquí eran chinitos de la suerte. Nunca dieron suerte, pero bueno, ni eran chinos. Oye, hemos llegado hasta aquí. Yo creo que tengo 37, ¿tú qué tienes? Unos más. Vamos con el siguiente. Cuidado. ¿Es Samanta Fox? ¡Ah, sí! ¡Efectivamente! La competencia de Samanta. ¡Mira, esto es lo mío! Es que iba a decir la novia de Rafi Camino. Claro, es que fue la... ¿Ah, sí? Sí, sí. Hay que ser... ¿Qué? Antiguo. La novia de Rafi Camino a casa, increíble. Sí, ¿no? Muy bien. Venga, vamos con otra. En un camino a casa, ¿eh? El siguiente. El sinca, ¿qué? Sinca, ¿correcto? Mil, mil. Sinca, mil. Lo habéis hecho entre los dos, pero yo creo que se le damos a Máximo, que ha dicho sinca, rápido. Le damos al sinca, mil. Siguiente. Venga, atentos. ¡Eh, no! ¡Ejé la charla! ¡Correcto! Se ha venido todo Falcon Cress a la cabeza, ¿eh? O sea, me caía la uva del Falcon Cress. Estoy súper competitivo, ¿eh? Esto me está poniendo ahí la adrenalina. ¿Has salido a los dos? ¿Estaban aquí? Claro, primera vez que te hacemos un juego de competi. Ah, es verdad. Esto me gusta mucho. Venga, vamos con el siguiente. Este es fácil. ¡Cobi! ¡Bien! ¡Bien! El famoso Kobe 64. A ver, venga, vamos con el siguiente. ¡Regaliz! ¡Correcto! Vamos por bueno porque… ¡Palolú! ¡Palolú! Esto ya está. No empecemos con este debate asqueroso. A ver, España es muy grande, pero… Aquí se llama Palolú. Es que como en Madrid se llama Palolú, Palolú… Pues hay más Madrid más allá del M30, ¿eh? Pero bueno, eso es una… Mucha España. Esto, según sale de la tierra, es regaliz. A ver, explícanoslo, Pablo, ¿cómo es? En todo el proceso, según sale de la tierra, es regaliz. Te vas alejando de Madrid y ya lo llamáis como sale de las narices. Palolú. Palolú. Será posible. Palolú. Palolú. Bueno, regaliz es lo correcto, el punto es para Máximo. Vale, vamos con el siguiente. Este es fácil. ¡Coche fantástico! Ahí estamos. ¡Coche fantástico! Se adelanta, Albert. Y esta poste no la pillaba yo. Ojo. Ojo que la siguiente es un poco más complicada, ¿vale? ¡El Gus y Luz! ¡Correcto! ¡Punto para Máximo! El Gus y Luz que brillaba por la noche, madre mía. Sí, le apretaba. ¡Qué maravilla! Eso es para hacer la ouija. Claro, claro. Otro verdadero. Nada más. Vamos con el siguiente. ¡Carta de ajuste! Muy bien. Esto ha sido un empate, yo creo, ¿no? ¿O no? Ha ido antes, Albert. Ha ido un poquito antes, Albert. Albert a veces se arranca hablando primero sin saber qué va a decir. ¡Eh! 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 ¡Carta de ajuste! Ya no hay carta de ajuste, ya no ajustan nada. No, no. Ya no hay que ajustar nada. Atención, este complicado. Este tiene que ser el nombre, ¿eh? No la serie. Sí. La serie no, pero… ¡Ponchu, Tonchu! ¡Sí, por ahí va! ¡Por ahí va! ¡Ponchu, Ponchu, Tonchu! Pero que su nombre real era Jesús en la serie. ¡Chechu! ¡Correcto! ¡Ponchu, Ponchu, Chechu! ¡Qué pedido de familia! ¡Claro, hombre! La mejor boda de la televisión fue aquella. Venga, otra. Otro. ¡Ah, Toi, Toi, Toi! ¡El Toi, correcto! ¡Qué contento! Pero esto porque hay uno de los que el Camino Castán… ¡Ah, las vecinas de Toi, contento, Toi… Roberto Leal los coleccionaba, que hay un momento que salen. ¿Roberto Leal coleccionaba esto? Salen en esta temporada, ¿no? Exacto, por eso me he acordado. Mira que eran feos y cómo triunfaron. Sí, la verdad que lo cuentaron. Venga, este es fácil, atención. ¡Dartacán! Venga, este empate, empate total. ¡Dartacán, dartacán! ¡Dartacán, dartacán, siempre que era el malvado! ¡Vamos con así! ¡Listo! ¡Una más! ¿Este hay tú un 24K o 48K? ¡48K, sí, señor! Es que esto lo tenía yo de pequeño. Ya que jugabas, a nada, ¿verdad? Venías el Fernando Martí. No, el tipo, aquello. Bueno, es que esto fue precioso. Yo tampoco, no. Es que Albert era rico, seguro. No, este era barato. El carro era el Comodore. Este era barato. A ver, tenía 64. Yo tenía el 24, aquello de… ¿Pero eso es ordenador? Sí, sí, sí. Sí, hombre, esto era muy bonito. Sí, jugabas con eso. Iba con casetes. Con casetes. Tardaba en cargarse, ahora mismo estabas dos horas y luego se paraba. Y me ha pillado. Pero bueno, al final, yo creo que las generaciones se parecen. Yo siempre digo que nuestra generación llamaba tío a todo el mundo y la generación de ahora, bro. Es decir, se van como acercando. Luego ya será papá y mamá. Vamos a ver el tráiler, el adelanto del programa que empieza esta noche. He ganado, ¿no? Sí, has ganado. ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado!